muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la sección del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enteros de los chollos ofertas promociones y muchas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog o tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias para la forma de inversión viaje regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de amazon y es que tenemos este fantástico ordenador portátil 15,6 pulgadas full hd marca hp de 16 y 512 por 449 euros un precio muy bueno para este portátil en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías restos características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo os llevará hasta aquí quedaremos donde pone añadir la cesta la añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña sección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasa si ese producto valiera menos de 29 euros porque nos cobrarían gastos de envío como podemos evitar que no nos cobren gastos de envío amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo amazon prime que el enlace un vídeo de amazon para el estudio donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de noviembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques de centrés en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y historias de amazon como las que proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios